Hola a todas las personas, mi nombre es Miriam Gallar, soy una de las fundadoras de Unidos por el Arco Iris, que es una organización de padres, familiares y amigos de personas de LTV. En Unidos por el Arco Iris es una organización que lucha por la unión de las familias. Nosotros somos parte de lo que la sociedad llama Dios, Patria y Familia. Nosotros somos familias diversas, como padres, hermanos, hermanas, tíos y sobrinas de nuestras familias. Necesitamos luchar para que se respeten los derechos de nuestros familiares, para que ellos sean aceptados en la comunidad y la discriminación que existe vaya disminuyendo cada vez más y luchemos por un Paraguay más inclusivo y más respetuoso. Los invito a que visiten la web de TEDIC Libres y Segures, donde podrán encontrar historias conmovedoras que muestran el trabajo que estamos haciendo y cuánto todavía nos queda por hacer. Sigamos trabajando y construyendo todos juntos por un Paraguay más inclusivo y más respetuoso. ¡Gracias!